Amigos de www.tachiranius.com, hoy quinto día de la cuarentena, totalmente desolada, la quinta avenida, hacemos un panorama hacia la avenida Carabobo, para luego girar hacia la avenida Libertador 4 y Centenaria, que están totalmente desoladas. Las novedades del día hoy en San Cristóbal, en medio de esta cuarentena, pues es que no hay combustible, no hay venta de combustible a particulares, solo a organismos públicos e instituciones y cuerpos de seguridad. No hay distribución del servicio de gas doméstico, falla constantemente el suministro del agua potable en todas las comunidades e igualmente el servicio de energía eléctrica está fallando en algunos municipios del estado Táchira, aunque se han reducido los apagones y los cortes. Hasta el momento está el reporte de 14 personas en estudio por la situación de análisis del virus chino, pero no hay ninguna confirmación hasta el momento. Para www.tachiranews.com, Saeed Cárdenas.